La verdad es importante que la gente la conozca siempre. Algunas veces se dice que la verdad puede atormentarnos, que puede intranquilizarnos, pero hace mucho tiempo que se acude a eso para manipular a la gente también. Y aquí hay todo un empeño del gobierno de encubrir las cosas como para que la gente no sepa exactamente lo que está pasando. Yo no sé por qué el gobierno. Está bien que eso puede evidenciar una ineptitud, pero bueno, nadie le está echando la culpa al gobierno del coronavirus. Esto todo el mundo lo sabe. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos recibido y hemos publicado en nuestras cuentas de redes sociales un llamado de auxilio que ha hecho un joven que se llama Leonardo Batista. Yo quiero que ustedes vean lo que dice Leonardo Batista y después que ustedes lo vean, entonces voy a comentarles lo que ha ocurrido. Muy buenas noches a todos los que logran ver este video en este momento. Mi nombre es Leonardo Batista y hago este video para ver si encontramos una solución. Y el día 5 de marzo salí fuera de la República Dominicana y me dirigí hasta Madrid, Barcelona, de España. Y el día 12 de este mismo mes de marzo llegué por el aeropuerto de las Américas. Y desde el jueves pasado he estado sintiendo grandes ráfagas de gripe y el jueves llamé para buscar una solución a ver si me podían hacer la prueba ya que yo venía de España y en ningún momento me preguntaron nada. Y me dejaron esperando, me tomaron los datos, el viernes me puse medio malo, arranqué para una clínica a ver si me podían descartar por lo menos influenza. Me salieron corriendo, no me aceptaron, me mandaron para el hospital de Ramón de Lara. Allá los guardias no me dejaron pasar. Cuando regresaba para mi casa el viernes los policías me detuvieron porque decían que yo estaba tarde en la calle, porque ya eran las 8 y yo a la vuelta. Y sencillamente tuve que explicarles. Cuando supieron que era un tema por el tema del coronavirus me dejaron ir. En el día de ayer, pasé todo este tiempo en mi casa, estoy cerrado. En el día de ayer, me subió una fiebre alta y llamé a epidemiología para que me dieran asistencia. Me dijeron llame al 911, llame al 911. Me dijeron que me iban a ayudar, que me iban a mandar una unidad. En unos 10 minutos llegaron unos policías. Cuando yo salí de mi apartamento, que ellos me vieron, que tenía mucho dolor en el pecho. Tenía una fiebre muy alta. Dolor de cabeza, dolor de garganta, como de hecho estoy ahora. Y cuando ellos me vieron, los policías salieron corriendo. Se pararon a una esquina, me dijeron llame a la ambulancia. Llamé y después que llamé, después de tener media hora ahí, me dijeron que venían de camino para ayudarme. Y luego de eso, me senté en mi jipeta, en mi parqueo de mi casa, esperando que llegara porque estaba bien mal. Una fiebre alta. En 15, 20 minutos me llamaron para decirme que ellos no iban a poder venir porque ellos no iban a comprometer la unidad. Que ellos no podían ayudarme. Oigan esto. Creo que me pudieron ayudar a Aterisco 462. Pero yo tengo 7 días llamando a Aterisco 462. Cada vez que llamo, me tomo los mismos datos de nuevo. Que como yo me llamo. Que donde yo vivo. Que si yo salí. Es decir, no hay una secuencia. No hay nada. No hay una organización. Entonces yo les digo que ya yo llamé allá y me dijeron que era el 911 que podía ayudarme. El 911 me dice, no, nosotros no podemos ayudarlo. Lo sentimos. Y me cuelga. Yo llamo otra vez a la gente de epidemiología. Y me dicen que ellos no pueden hacer nada porque ellos solamente pueden referir gente. Que el 911 que tiene que hacer, le digo, ¿qué hago? Me muero. Lamentablemente no podemos hacer nada. Yo quisiera que usted pudiera ver esa conversación. Esa conversación. Señores. Yo estoy mal. Y todavía estoy esperando por lo menos hacerme la prueba. Y nadie, absolutamente nadie, ha podido encontrar eso. Me dicen que me iban a conseguir para yo. No me aceptan en los centros de salud pública, en los centros públicos o privados. Y uno no sabe para dónde ir. Me dicen que no salga de mi casa y uno no sabe qué hacer. Esto es una locura lo que está pasando. Si esto le llega a alguien, algún ministro o alguien, que sepa que al igual que yo, hay miles de personas quizás con esa situación. El tema aquí no es que yo, de hecho me ha pesado mucho y me ha motivado que si mucha gente que haga esto, yo no quiero hacer eso. Para mí es muy complicado eso. Y está bien complicado el tema. No hay manera. Ahora me dicen que me van a conseguir una indicación. Unos amigos, yo he llamado hasta al abogado del diablo. Yo he llamado a todo el mundo, a todo lo que usted se imagina. Yo he hecho de todo para ver eso. Y no hay forma. Me dicen que me van a conseguir una prueba, pero que hay personas que tienen más de una semana en espera. Pero cómo es posible que una gente que venga de un lugar como España, que era un foco importante, que está presentando síntomas y que se ha sentido mal y no hay forma de ayudarlo. Gracias a Dios que somos personas responsables socialmente, que me ha aislado, he estado solo. Pero imagínate que yo fuera un malvado, que estuviera en la calle ligándome con gente. Y nadie me ha hecho caso, no hay una autoridad, no hay nada. ¿Dónde estamos viviendo? Esa es mi triste realidad. Compártelo para ver si aparece alguien que pueda ayudar con este tema. Mi nombre es Leonardo Batista. Mi teléfono es 809-448-1444. Si alguien puede hacer algo, que no sea solamente llamarme para decirme cómo se siente. No podemos hacer más que nada que preguntarle cómo se siente. No hay nada más que se pueda hacer. No hay forma de que en este país se haga algo más. Nadie más ha podido hacer nada. Tengo más de una semana insistiendo por todos los lados. Y no hay forma. Ya ustedes pueden ver, cuando subimos el comentario o la denuncia de, o no la denuncia, sino la voz de alarma del señor Batista y el estado de abandono en que él se encuentra, eso ha motivado que algunas personas hayan ingresado a nuestro perfil a escribir muchísimas cosas diciendo a no, que no le hacemos ningún servicio, que quizás eso no es cierto. Como yo sabía que era cierto, porque esta persona fue llamada, porque él da su nombre y hasta su número de teléfono lo da en su comentario. Esta persona fue llamada por la colega Edith Febles, por ejemplo, porque alguien se inventó que supuestamente él había borrado de su perfil la denuncia que hizo, lo cual no era cierto. Por el contrario, le dijo él, mira esto, y le mandó el ticket, el formulario del laboratorio de referencia, donde al otro día de él emitir su voz de alarma, entonces sí le autorizaron la prueba. Oigan eso. Entonces, para que ustedes vean, ahí está, ahí está. Ustedes lo están viendo ahí, el formulario del laboratorio de referencia donde se le hizo la prueba. La verdad es verdad, simplemente la verdad es verdad, y la verdad siempre reditúa, porque como dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!